En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Amén. Tercer día de la novena a San José. Oración para empezar todos los días. Oh glorioso Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, en esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcázenos especialmente estas tres gracias. Primero, la de no cometer pecado mortal jamás, principalmente contra la castidad. Segundo, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María. Y tercero, la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Aprovechamos este momento para pedirle a Dios nuestro Señor por aquello que traes en tu corazón, sabiendo que si es para ganar el cielo, Dios, por intercesión de San José, te lo concederá. Oración del día. Tercer día. Oh benigno Jesús, que recibiste de tu Padre el dulce nombre de Jesús. Así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida, y profesar con obras y palabras, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Oh custodio y Padre San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen María, por estas dos queridísimas prendas Jesús y María, te rogamos y suplicamos, nos alcances, que preservados nosotros de toda impureza, sirvamos siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo castro, a Jesús y a María. Amén. Decimos juntos, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, recibid cuando yo muera en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te sabe, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública 30 años y era conocido como el Hijo de José. San José ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste de escoger al bienaventurado José por esposo de la Virgen María, concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan excelente semana. Amén. 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 Gracias.